Amigos, aquí traigo a Mr. Triple Doble, el hombre del momento, y vamos a debatir un poco. LeBron James contra Michael Jordan. Yo me voy a poner del lado de LeBron James en esta ocasión. Fer se va a poner del lado de Michael Jordan. Y vamos a hacer una aclaración. Ninguno de los dos somos realmente súper fanáticos del jugador que vamos a defender. Ni somos haters del otro jugador al cual vamos a estar en contra. Pero, al menos yo para este video, a lo mejor sí me pongo un poco hater con Jordan. Y yo con LeBron. Tú con LeBron. A lo que vamos es, para empezar, no estoy seguro si LeBron ya es el GOAT para mí. No estoy seguro. Para mí, Jordan está un poquito arriba. Pero vamos a hacer... Voy a hacer el caso de que LeBron es el GOAT. Y Fer va a hacer el caso de que Michael Jordan es el GOAT. Y así es como vamos a debatir. Pero primero quiero hablar un poco acerca del campeonato. De toda esa situación que vivieron los Lakers. Fer, ¿qué fue lo que más te gustó de este campeonato? De los Lakers. Pues lo de Kobe. O sea, creo que no hay una respuesta más correcta que esta, güey. Creo que el hecho de que... Pues obviamente al mal tiempo, buena cara, güey. Entonces, obviamente fue un momento trágico en general para... Yo no más para el deporte. Yo creo que para la humanidad, güey. Era un jugador muy icónico, etc. Y el hecho de que... Deja tu jugador, una persona... Era una personalidad muy icónica, 100%. Era un ganador en todos los aspectos de la vida. Entonces, el hecho de que hayan ganado el año que falleció... Obviamente es algo significativo, emblemático, nostálgico. Y creo que merecido. Sí, eso fue lo que más resalté en el video que hice de cuando los Lakers fueron campeones. Lo que más me dio gusto, independientemente de que mi equipo haya sido campeón o no, o lo que sea. Kobe. Kobe es la historia de este campeonato. Y bueno, ahora sí, te voy a hacer esta pregunta, Fer. O sea, yo te dije que sí, pero ¿los Lakers repiten este campeonato? Creo que tienen mucho campo de mejora. Tienen mucha área de oportunidad. Creo que la siguiente temporada la NBA va a ser todavía más complicada. Totalmente. Pero yo te voy a decir que son los favoritos actualmente, hoy por hoy. Obviamente. Yo te voy a decir que... Yo te voy a decir que no. Nada más por... Por dar la contra. Sí, por darte la contra. Pero, o sea, claro que puede pasar. O sea, claro. Y sería totalmente ilógico una persona que te diga... Obviamente no. Sí, sí, sí. De hecho, me pongo a pensar y... ¿Será que... ¿Cuántos agentes libres tienen? Bradley. O sea, Avery Bradley. Casey Pseguin, yo también voy a ser agente libre. De Marcus Cousins. ¿Va a jugar finalmente en los Lakers o no va a jugar? Son muchas dudas que hay que resolver. Pero lo bueno de que sea un equipo que es de Los Ángeles. Es que siempre está el atractivo de jugar en Los Ángeles. Y de jugar con LeBron. Entonces, yo creo que van a estar bien. Yo creo que sí repiten este. Yo creo que sí consiguen un bicampeonato. La verdad. Así, siéndote sincero. Pero a ver. Fuera de los Lakers. Dame otros dos candidatos que tú dices... Aquí van a competir. Mira. El más interesante para mí. Por dos. Tiene... Es un arma doble filo esta respuesta. Son los Brooklyn Nets. Yo te voy a decir por qué. Porque creo que es un proyecto que puede salir muy bien. O puede salir muy mal. Creo que no hay un intermedio ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que juntaron a dos jugadores muy talentosos, obviamente. Pero creo que juntaron a las dos superestrellas más emocionales. Más vivas. Son las más vivas. Exactamente. Entonces, si se pueden llevar bien. Kyrie Irving y Kevin Durant, creo que sí son un equipo que le puede competir a los Lakers y fácilmente ganar. ¿Por qué? Porque tienen mucha más profundidad que los Lakers. Mucha más profundidad. A dispensas de que a ver si hacen algún traspaso. No sé. Pero hoy por hoy, teniendo a Dean Weedy, Levert, Jared Allen, Dianne Jordan, tienen una superioridad en cuanto a profundidad. ¿Otro equipo cuál sería? Es que sería, o sea, estuviera mal de mi parte si no menciono a los Clippers, güey. Más bien. A los Clippers. A los Clippers. ¿Por qué? Porque creo que van a tener un sentido de urgencia. Un sense of urgency. Mucho más grande que el de este año. ¿Por qué? Es boom or bust. ¿Es este año o ya es nunca? Porque son agentes libres. Sí, Kauai y Paul George. Ajá. Tienen player option. Sí, pero igual. La declinarían. La declinarían. Entonces, creo que son ellos. Me mencioné son horarias. Obviamente Miami. Llegaron a la final. Vamos a ver qué pasa. Y Golden State, como tú dijiste, creo que es un equipo que sí puede competir por el anillo. Pero me parece actualmente que es un equipo que puede llegar a finales de conferencia. Pero creo que no van a avanzar a la final. Por lo pronto, el siguiente año yo creo que no. O sea, si ves más fuerte a los Lakers que a los Warriors, por ejemplo. Yo creo que veo más defendibles a los Warriors que a los Lakers. Más bien. Esa es mi perspectiva. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo a los Warriors nunca los descartaría. Y más sabiendo que tienen el segundo pick del draft. No tienen centro en este momento. Pero si agarran a... ¿Cómo se llamaba? Wiseman. Si agarran a Wiseman y Wiseman termina siendo un muy buen rookie. Cuidado con Golden State. O tan sencillo como que traspasan a Wiseman por otro centro. Un Joel Embiid o alguien así. No los descartaría. Ahora, de parte de Brooklyn. Lo mencionaste tú en un TikTok. Bradley Beal. Pues suena muy fuerte para llegar a Brooklyn. Kevin Durant, Kyrie Irving y Bradley Beal. Qué trío, ¿eh? Sí. El único problema que vi era ahí es que nomás existe una bola. Existe una bola y son jugadores que necesitan la bola en las manos. Pero es que yo sí me atrevería a hacerlo, la verdad. Sí, totalmente. Ahora, la cosa es que van a tener a Jared Allen y de Andre Jordan. Si se quedan con Jared Allen, ok. Ese equipo es contendiente. Pero bueno, ya nos estamos desviando mucho del tema, Fer. La verdad no venimos a hablar de la siguiente temporada. Venimos a hablar de esto. LeBron vs. Michael Jordan. Fer, LeBron para ti después de este cuarto campeonato. Este cuarto MVP en final es conseguido. ¿Se acercó a Michael Jordan? Obviamente. Pero, por ejemplo, ya gente que dice que ya no hay debate. Ya no, o sea, siento que es la cosa más broncexual que pueden decir en toda la vida. O sea, ¿por qué no hay debate? Entonces, o sea... Tú dices que hay debate de los dos lados. ¿No creas que...? Sí. Porque de repente también vemos a mucha gente decir, nunca va a haber debate con Jordan. No, también es un poco... Sí, siento que es un poco soberbio decir eso. Pero creo que... Es que yo no le puedo entregar el estatus de GOAT actualmente a LeBron James teniendo cuatro campeonatos. O sea, yo sé que existe, por ejemplo... ¿Por qué? Entonces me van a decir, ¿por qué Bill Russell no es el número uno? Ganó once. Pero es que es bien diferente, son situaciones bien distintas y la verdad es un tema distinto. Pero yo no estoy listo actualmente hoy por hoy por darle ese título a LeBron, perdón, con cuatro títulos. Ok, ganas un quinto, ya podemos hablar. ¿Por qué? Porque yo sé que LeBron ha jugado ya más temporadas de las que jugó Jordan, sí. ¿Por qué? Porque llegó desde la preparatoria, desde high school y aparte Jordan tuvo dos años en North Carolina. Pero creo que no, para mí se acerca, sí. Pero no se acerca, no pone un, ¿cómo te digo? Como un, hey, ahí voy, eh, ahí voy. Creo que sí se acercó, pero tampoco está amenazando. Mencióname una categoría en la que Michael Jordan sea mejor que LeBron James, que no sea notar. Ok, liderazgo. Y ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo sé que existe, yo sé que existe la diferencia entre ser un dictador y ser un líder. Sí. Y yo catalogaría, catalogaría, perdón, a Michael Jordan como un líder. Como un líder con tendencia de dictador. Ok. Pero los resultados hablan, resultados hablan. Y en mi punto de vista, Jordan se lo lleva de corbata. Otra cosa, la mentalidad que tenía en su momento, desconozco si la sigue teniendo. Jordan, este, para mí es totalmente superior. El aspecto mental. El matador. El matador, el aspecto mental, la actitud de, oye, si no gano, si no gano no existe la posibilidad de que no gane. Creo que Jordan está totalmente kilómetros de diferencia a LeBron. El aspecto clutch. Yo sé que hay mucha gente que él dice, no, pues es que LeBron sí es clutch. Creo que sí ha tenido momentos clutch, pero comparar a el clutch gene, el género, el clutch con Jordan, creo que no deben de compararse en eso, de verdad. Es que lo he escuchado mucho ese argumento y antes hasta lo defendía, pero cuando ves estadísticas, LeBron es súper clutch, el último tiro del último segundo para ganar el campeonato, a lo mejor ser clutch significa anotar 40 puntos en finales, cosa que también hacía Jordan. A lo mejor ser clutch es hacer el tapón más histórico de todos los tiempos. Son diferentes tipos de clutch. Ahora, ¿liderazgo? ¿Realmente Jordan era más líder que LeBron? ¿Tú crees? 100%. Para mí ni siquiera hay un argumento en eso, la verdad. Te voy a decir por qué. ¿No se te hace que Jordan, por ejemplo LeBron, no se te hace que es un jugador un poco más permisivo con sus compañeros? Creo que es más humano. Sí, pero no le ha funcionado. No le ha funcionado. O sea, bueno, le ha funcionado con sus cuatro títulos, sí. Es que como que no le ha funcionado si ha ido a 10 finales. Pero ha perdido 6. Pero, ¿tú crees que Jordan le hubiera ganado a Durant, a esos Golden State Warriors, a los Spurs? A los Spurs, sí. A los Spurs, sí. A los de Golden State, yo lo he dicho varias veces en varios videos. Ni siquiera los Monsters de Space Jam hubieran ganado ese equipo. Yo ni siquiera, yo no las contemplo, no las contemplo esas finales. Las de Durant. La paso, la paso. 100%. Pero hay unas que incluso sin Durant, se lesionó a Kyrie Irving y Kevin Love. Esas tampoco las gana Lebron. Digo, las gana Jordan. No, tampoco. Pero a ver, son 10 finales. Primera final de Lebron, vamos a repasarlas. Primera final de Lebron, 2007 contra los Spurs. Totalmente solo. Jordan no pasaba de la primera ronda. En sus primeros años, Jordan eliminaba la primera ronda. Y Lebron James en sus primeros años llegó a una final. Completamente solo. Esa final la perdió porque estaba completamente solo y estaba contra esos Spurs. Que incluso esos Spurs, contra el primer rival que tuvo Lebron en finales, es más fuerte para mí que cualquier rival que tuvo Lebron en finales. Los Spurs de 2004. 2007, perdón. 2007, sí. Dime, ¿qué equipo era mejor? ¿Los Utah Jazz? Hay diferencia de eras, ¿no? Obviamente eso está clarísimo. Totalmente, totalmente. Pero, o sea, no vas a ser menos un equipo de Utah Jazz que tenía al jugador número 12 en la lista histórica de puntos. No vas a quitar el hecho de que tenían al mejor asistidor, o sea, asistidor de la historia. Los números no mienten. No vas a quitar a un equipo que tenía a Jerry Sloan, que es uno de los coaches más míticos en la historia. Pero es que todo eso... Y tiradores como Jeff Hornacek. Es que, a ver, Tim Duncan contra Karl Malone, ¿quién es mejor? Es Tim Duncan, claro. Stockton contra Tony Parker, Manu Ginobili. Ese dúo, Tony Parker, Manu Ginobili, ¿te quedas con Stockton antes que ese dúo? No, que el dúo no, que Parker sí. Por eso, pero... Para mí era más completo el equipo de San Antonio ese. Sí, sí, sí. Pero tampoco vamos a hacerlo menos. No, 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 yo sé. Ese es el mejor equipo al que se enfrentó Jordan. A lo que voy es, hay que dimensionar también la calidad de equipos que se enfrentó LeBron en finales. Ese equipo de San Antonio que estoy diciendo, es de los más débiles que se enfrentó LeBron en finales. No de los más débiles, pero se enfrentó a los San Antonio Spurs del 2014, que para mí era incluso mejor equipo. A los Dallas Mavericks, ese es el único... No vamos a contar eso. Los Dallas Mavericks, los Golden State Warriors, el Oklahoma City Thunder, de Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant. Con 25 años. ¿Y qué tiene? Pues sí, pero esa fue una final fácil, estamos de acuerdo con eso. Fácil, fácil, ok, fácil. No sé si fue fácil. 100%. No sé si fue fácil. Independientemente de la edad que tengan, son tres MVPs. Literalmente son tres MVPs. El punto aquí es, no sé si cambiamos... Hagamos este ejercicio, pon a Jordan en las situaciones en las que ha vivido LeBron y pon a LeBron en las que ha vivido Jordan. ¿Cómo sería el resultado? Creo que muy similar, siendo muy honesto. Tanto para acá como para acá, ¿ok? Ok. Sí, sí estoy de acuerdo que... Que LeBron... O sea, se ha enfrentado a equipos más complicados. Rivales más fuertes. Con los puros... Sí, con los puros Warriors. En finales, ¿no? Yo estoy hablando estrictamente de finales. Sí, porque en conferencias, ahí sí, ahí está más parejo el asunto. Pero, pero mira... Probablemente esté más a favor de Jordan en conferencias. Puede ser, puede ser, sí. Pero mira, te voy a decir una cosa que yo estaba pensando hace poco. Es el más grande de la historia, el mejor jugador en la historia. Creo que no debe... ¿Y Jordan? No, no, o sea, el término. Ah, ok. El término. Y creo que no debemos de ser permisivos ni dejar pasar ningún detalle. ¿Ok? Tanto para... Tanto Jordan como LeBron tienen sus errores, obviamente. Claro. Pero, no sé, te hace algo extremadamente hipotético, extremadamente, no sé, ambiguo. O sea, que el significado sea tan ambiguo que LeBron James le digamos, pero es que se enfrentó a más gente y por eso es el GOAT. Entonces, o sea, entonces... No es que sea más gente, es que es gente de más calidad. Ok. Pero, o sea, ¿cómo te digo? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos tan permisivos con ese aspecto? Entonces, ¿por qué no decimos, no, sabes que entonces Karim es el GOAT porque ganó esto? Porque también fueron permisivos con Jordan. ¿En qué? Los equipos que los vencían en sus primeros años. Los Celtics, los Pistons. Eso nadie se lo critica a Jordan. Bueno, los Pistons y los Celtics estaban muy pasados de lanza, ¿no? Y también los Spurs y los Warriors y... Sí, claro. A los mismos Celtics que eliminaron a LeBron y... No sé. Creo que con los dos han sido permisivos de maneras distintas. Sí, sí, sí. Ya se me olvidó qué iba a decir. Pues, mira, es que lo que pasa es que esto es algo... Mira, así de fácil. Creo que ya vamos a decir la neta. Creo que está bien. Por ejemplo, si haces tu top 5, creo que está correcto. ¿Ponerlos en primer lugar los dos? Si pones en primero o segundo lugar, no importa cómo los pongas, ¿ok? Sí. Creo que los dos están bien. Bueno, está bien. Se los pasamos. Y ya dependiendo cómo los vayas estructurando la demás lista. Eso ya es un tema distinto. Pero creo que son respuestas correctas, pues. Ya me acordé qué iba a decir. Cuando Jordan ganó sus primeros tres títulos, ya había una estatua afuera del estadio de los Chicago Bulls, ¿no? Sí, no me los ganó. Cuando ya terminó de ganarlos, sí. Sí, sí, sí. Cuando ganó tres, pues. Sí, sí, sí. O cuando ya ganó seis. Según yo... Cuando los tres, según yo. Cuando ganó tres y se retiró para jugar béisbol, ya era proclamado por la prensa y por todo mundo como el mejor jugador de la historia. Por su gran mayoría ya era proclamado. Por la prensa, al menos, ya era proclamado el mejor jugador de la historia. Ok, no tenía más anillos ni que Caim Abdul-Jabbar ni que Bill Russell. Entonces, también entiendo a los fans de LeBron que dicen, es que para mí, nomás de verlos jugar, yo digo, este tipo es el mejor de la historia. Porque es demasiado complicado. Lo mismo que lo que te pregunté, si hubiéramos cambiado sus carreras, cómo hubiera terminado. Por un lado, no creo que Jordan hubiera perdido las finales del 2011, por ejemplo. Por otro lado, no creo que LeBron James se retira dos años estúpidamente. Sí, claro. Porque fue una estupidez. Véanlo como véanlo. Fue una estupidez retirarte a jugar béisbol. No había ningún negocio haciendo eso. Ahora, también se habla de que fue por otras razones, etcétera, etcétera. No sé. Teorías. Teorías, teorías. A fin de cuentas, a lo mejor fueron vicios. LeBron James no tiene ningún vicio. LeBron James es un atleta mucho más estricto. Michael Jordan fuma cigarros todos los días. No sé. Si te pones a pensar, LeBron James es el espécimen físico más increíble de toda la historia. Probablemente de todos los deportes. No nomás el más. 100%. 100%. Entonces, la verdad para mí el debate ya está ahí. El debate, si tengo que decidir a alguien, me sigo quedando con Jordan por algo así. Pero, eventualmente, yo creo que es imposible que LeBron James no termine siendo el GOAT. Puede ser. Pero, oye, retomando lo que dijiste de lo de la estatua y todo eso. Sí, sí, sí. considera que los Bulls antes de Jordan eran como vemos tú y yo actualmente a los Hornets. ¿A los Cavs? No, a los Cavs. Espérate, pero es muy distinto. Los Cavs ganaron un título. Este vato se aventó un three-peat y luego se lo volvió a aventar. O sea, en su momento, mira, creo que sí era un poco adelantado con sus primeros tres títulos que decían que ya era el GOAT, pero vamos a poner en contexto algo. Chicago es una ciudad sumamente grande. Chicago es una ciudad... Es un mercado mucho más grande que Cleveland, eso sí, ¿no? Por más de... Yo me atrevo a decirte que más de seis veces más que Cleveland, la neta. sí. Y esta persona, o sea, este jugador, literalmente hizo Chicago, ¿ok? O sea, le dio los seis títulos. O sea, que le des los seis títulos a una franquicia, es que no es poca cosa. Una franquicia que me parece que habían ganado 22 juegos antes de que Jordan fuera drafteado. A llevarlos a ganar seis títulos en general, creo que, o sea, en general es algo muy, muy, muy fuerte. Es algo que no vemos actualmente ya, y creo que, me atrevo a decirte, nunca lo vamos a volver a ver, que un jugador llegue a una franquicia, que está en las ruinas, la levanta, y gana más de cuatro títulos con ella. Eso no pasa. Los jugadores se van, es diferente. Es muy difícil argumentar ante eso, pero también lo de LeBron, para mí, Jordan tenía mucho más fácil hacer todo esto en Chicago, que LeBron haberlo hecho en Cleveland. Mira, si LeBron hubiera llegado a los Lakers desde el principio de su carrera, ¿qué hubiera pasado? ¿Tú qué crees? O los Bulls, o algo así. Bueno. Tan sencillo como que al cuarto año de la carrera de LeBron, alguien se da cuenta de que hay un nuevo rey en la NBA, se van a jugar con él. Pero absolutamente nadie quiere jugar en Cleveland. Y nadie quería jugar en Chicago. Dime algún agente libre que se haya jalado a Chicago, aparte de Enel Rodman. No, no, tampoco. Pippen fue drafteado. Horst Grant fue drafteado. Steve Kerr sí fue traspaso. Pero, o sea, me explico. Sí, Jordan siento que también estuvo mejor acobijado. Tienes probablemente el mejor coach de la historia en Phil Jackson. LeBron, bueno, con Spolstra, pero Spolstra era muy joven. Ni siquiera estaba probado en la NBA. LeBron nunca tuvo ese coach. LeBron nunca tuvo un Pippen al principio de su carrera. Bueno, Jordan tampoco. Pero, en general, ¿crees que estuvo mejor arropado LeBron James con todos los superequipos que formó y todo esto? O al final de cuentas, Michael Jordan con Scotty Pippen, Dennis Rodman, Horst Grant, el equipo este, el sistema, Phil Jackson, la organización. ¿Quién crees que la tuvo más difícil en cuanto a, en cuanto a estructura de sus equipos? Mira, quién, o sea, y es un meme esto. ¿Quién es literalmente considerado el GM en cada equipo del que toca? Es LeBron. LeBron. No tenían a un Phil Jackson. Tenían a un Eric Spolstra. Cuando llegó Phil Jackson a los Bulls, no tenía experiencia previa como head coach. Entonces, este, pues, probablemente Spolstra puede llegar a ser algo así. no creo, pero tú me explicas. Sí, me entiendes. Mira, eso de estar acobijado, creo que, creo que es subjetivo, es muy subjetivo, pero el hecho de que LeBron James, recordemos, el año cuando llegó Wade, Isaiah Thomas, estaba Rose, Jay Crowder, en el trade deadline, traspasó todo el equipo. ¿Por qué? Porque él quiso. Este, cuando le trajeron a Shaquille O'Neal, que no fue la respuesta correcta, la verdad, pero ¿quién lo pidió? LeBron James. Este, cuando, no sé, cuando traspasaron por Kevin Love, y era el pick número uno del draft, ¿quién lo pidió? LeBron James. LeBron James. para mí, eso está acobijado. Otra cosa, Jordan nunca jugó con un jugador all-star, que no haya sido llamado, Scottie Pippen. Dennis Rodman fue all-star dos veces en su carrera, las dos fue con los Detroit Pistons. con los Pistons. No, no, no. Pero en sí, creo que tenía jugadores de rol mejores a lo largo de su carrera Jordan, que lo que lo tuvo LeBron. Rodman, especialista defensivo y de rebotes. Pippen probablemente, probablemente Pippen fue el mejor defensa de toda la NBA a lo largo de toda su carrera. Tener a ese compañero, enseguida de ti durante casi toda tu carrera, creo que te da una ventaja. Si te pones a pensar, Dwayne Wade realmente era ese compañero ideal para LeBron James, ¿tú crees? ¿Crees que combinaba muy bien su juego? En el aspecto porque no tiraba muy bien, no. Exacto. Pero Pippen tampoco. Jordan tampoco tiraba. Por ejemplo, si me dices, no, pues Steve Kerr fue un super role player, pues no, promedio seis puntos en su carrera. No. Bill Cardwhite, la verdad, era muy mal poste. Luke Lonely, era, pues, X. Este, Horace Grant, me parece que es el segundo mejor compañero. bueno, fue Pippen. Ron Harper. Harper, ¿y Harper qué era? Era un, era un base alto que sabía defender, pero no era nada espectacular, no era nada que no haya sido, no sé, un, por ejemplo, o sea, en perspectiva, lo que haya sido un Mo Williams con los Cavs, que fue una vez All-Star. Ron Harper nunca fue All-Star. Ron Harper nunca promedió más de 16 puntos. Mo Williams era la estrella de LeBron James. Y ya, claro. Ahora, ¿qué opinas de este, de este argumento? Otra vez se me olvidó. Me, me, me perdí. ¿Qué estaba pensando? Ok, se me olvidó. Se me olvidó por completo. Y pues, a ver si te acuerdas. Y como te digo, pues, o sea, creo que es súper por perspectivas, pero me parece que LeBron James ha tenido muchísimos más compañeros, y creo que mejores, la verdad. Ok, los equipos eran más complicados. Bueno, está bien. Está bien, te la voy a dar. Pero, compañeros mejores, la verdad no creo. O sea, nomás tuvo un All-Star en toda su carrera. Toda su carrera, este, como compañero, Michael Jordan. Ok. LeBron no sé cuántos ha tenido, yo pongo, no sé la verdad, pero más de cinco, más de seis, creo que sí. Entonces, pues, sí, 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 sí. Si, 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 si fue All-Star, pero, me lo vamos a contar. Mo Williams si fue All-Star, pero igual, ¿realmente era All-Star o era All-Star porque jugaba junto con LeBron? Pues, creo que promedió 19, me parece, y estaban muy buenos, sí, era All-Star, pero, Kyrie, Kevin Love, Kyrie, Kevin Love, Chris Bosh, Dwayne Wade, Anthony Davis. No, es que no se pueden comparar los compañeros, o sea, eso sí, no hay argumento para mí, no hay. Pero había mucha más estabilidad en Chicago, no sé si me entiendas. O sea, LeBron, ah, ya me acordé de lo que iba a decir, ¿qué opinas de este argumento que hay de que cuando Jordan se retiró para jugar béisbol, los Bulls estuvieron a un juego de llegar a las finales y probablemente le hubieran ganado? ¿Sí? Cuando LeBron James se va de sus equipos, siempre terminan en último lugar o no pasan a playoff o si pasan a playoff son muy malos. Ejemplo, cuando se fue de Cleveland la primera vez, de los peores equipos en la historia. Cuando se fue de Miami, ¿qué pasó en Miami? ¿Pasaron a playoff o no pasaron a playoff? No me acuerdo, creo que no. Cuando se fue de los Cleveland Cavaliers otra vez, otra vez, a la pérdida. Entonces, está esta narrativa de que LeBron James es mucho más importante y tiene mucho más peso en sus equipos que Jordan. Es a lo que iba. Pippen ya estaba rodeado de un equipo muy funcional, ¿no crees? Sí, pero también entiendo que es porque él construyó todo eso. claro. Y por ejemplo, el ejemplo que pusiste, el primer año, o sea, cuando dejó a Cavs, lo dejó solo. Y luego, cuando Kyrie se fue, pues Kyrie no estaba. Kevin Love, pues Kevin Love, literalmente bajó su nivel porque se metió tanto, siento que este vato se metió tanto a su cabeza. Él, soy una tercera opción porque vamos a ganar un campeonato. Y se quedó en ese trip. Ya se quedó y ahí se quedó. Por ejemplo, cuando se fue de Cavs, Chris Bosh estuvo a punto de morirse por sus coágulos en los pulmones. Y Dwayne Wade, pues la verdad, bajó su calidad. ¿Por qué? Por la edad. Tuvo problemas de rodillas. Ok. Este, dejó a... Es que, es que si te fijas, todos estos ejemplos que estás dando, cuando se van, los ponemos como que no eran tan buenos. Pero LeBron James siempre llegó a finales con estos compañeros. Por eso yo digo que cuando perdió estas finales en el 2014 contra los Spurs, a ver, Dwayne Wade ya estaba prácticamente terminado. O sea, se fue a los Bulls y jugó bien y todo, pero esas finales empezaba el declive de Wade. Por los problemas de rodilla, este, Chris Bosh tampoco jugó bien. Y luego empezaron todos estos problemas de salud. A lo mejor ya estaban esos problemas de salud desde antes. Y luego con... ¿Con qué otro equipo mencionábamos? Con los Cavs. Se fue Kyrie Irving. Kevin Love ya no era el mismo. Y aún así, LeBron llegó a las finales. En el 2018. Entonces, realmente, eran estas superestrellas o junto con LeBron James se veían como superestrellas. Y es que estaban obligadas. O sea, es que LeBron está obligado a levantar a unos jugadores así. Pero yo creo que... O sea, sí tienes razón. Pero yo creo que Jordan ni siquiera tuvo a una superestrella aparte de Pippen, yo sé. Este... Un jugador, ni siquiera un jugador tipo Kevin Love. Mucho menos un jugador como Wade. Mucho menos un jugador como Kyrie. Entonces, o sea, sí está bien lo que dices, la verdad, pero... Pero entiendo tu punto perfectamente. yo también el tuyo, sí, 100%. Es que es difícil porque creo que incluso Jordan hubiera hecho cada movimiento que hizo LeBron James. ¿Por qué? Porque hubiera sido imposible ganar solo. En esta época ya era imposible. En esa época en la que jugó Jordan, seamos sinceros, no era una época de tanta calidad. Era una época más ruda, sí, pero no había la calidad de jugadores. Ahora, y es que esto es normal y yo siempre lo digo, es totalmente normal. Avanza la ciencia, avanza la tecnología, avanza también el básquet, por supuesto. Entonces, a mí como que criticara a LeBron porque se fue a varios equipos y todo esto, es que lo tenía que hacer. Ni Jordan, ni Karim Abdul-Jabbar, ni Anthony Davis, ni absolutamente nadie hubiera ganado su primer año en Cleveland. Digo, su primera estancia en Cleveland. Así lo veo yo. No sé tú. Sí, sí, sí. También. Y sí, o sea, es natural que los tiempos cambien. O sea, o sea, si no hubiera una evolución, pues. ¿Quién ha ganado solo? Solamente Dirk Nowitzki. Ya casi son 10 años. Ya lo vemos con Giannis, Necesito Tres Estrella, Curry no ganaba solo, Durant, que es probablemente el mejor anotador en la historia en cuanto a habilidades, Recursos, Recursos. No puede ganar, no pudo ganar sin Curry, se tuvo que unir a Curry. A lo que voy es, son otros tiempos completamente. Y yo veo a LeBron como un tipo más completo. Ah, eso sí. Y yo he visto, y yo he dicho muchas veces que el ser más completo no te hace mejor jugador. Pero, aparte de ser completo, también es buenísimo. O sea, aparte de que te hace un triple doble y te puede anotar 40 puntos. Eso no te lo hacía Jordan. Tenía este, no sé, siento que domina más áreas del juego. 10 finales me parecen ya una eternidad. El IQ de LeBron me parece mayor. Creo que LeBron te puede defender todas las posiciones. Y es mi caso para LeBron. Y sí, y totalmente, o sea, es que, es que como te digo, sí te entiendo y sí comparto muchas de las cosas. Entonces, ¿me sigo quedando con Jordan? No, sí, me sigo quedando con Jordan porque todavía no estoy preparado para darle el trono pues con cuatro anillos, con las excepciones 2011, con el hecho de que es que LeBron se ha desaparecido en momentos claves y la neta que sí. Y ya, ya terminó el debate. Yo también tengo a Jordan todavía un poquito por encima de LeBron. Hice todo lo posible por hacer el caso de LeBron James. Probablemente lo hice bien, probablemente lo hice mal. Pero ya estoy en ese punto en el que si me dices, para mí el GOAT es LeBron. Ah, eres inteligente, la verdad. Para mí el GOAT es Jordan. Ah, pues eres bastante inteligente también, la verdad. No hay, no hay tanta diferencia como la gente, como muchos lo están tratando de querer hacer ver, la verdad. El GOAT es Larry, Larry Bird, güey. Para el gallo negro. Qué loco, ¿no? La gente que se piensa así. Cuando me digas Larry Bird, yo sí digo, no. I'm out. Ajá. Cuando me dices Kobe, aunque sea mi jugador favorito, aquí lo tengo atrás. I'm out. Lo amo, pero no es el GOAT. Son estos dos. Para mí está en empate ya. Es más, ni siquiera Jordan está por encimita, para mí está en empate ya la cosa. A mí sí me hace que todavía está por encimita, pero es que gano un anillo más y ya ni siquiera voy a decir nada. Voy a decir, ¿sabes qué? Vi con mis propios ojos al jugador más grande de la historia. Y punto. Así. ¿Y si lo va a ganar? Sí, ojalá. Es que ojalá. Ojalá, ojalá sí la gane, ojalá podamos contarle esto a nuestros hijos, nietos y pasar generación, generación, porque sí está muy duro. O sea, la verdad sí. Como ya vieron, ninguno de los dos es tan fan de Jordan ni yo soy tan fan de LeBron. Simplemente sabemos apreciar la grandeza. Este es el tipo de debate que creo que se debería dar entre amigos. Estas pláticas de oye, pero Jordan hizo esto, oye, pero LeBron hizo esto. Ya irnos más personales me parece una estupidez y siempre lo veo en Twitter, siempre se atacan de otras cosas. Me parece una estupidez. Este tipo de conversación es lo ideal. Y yo siempre digo, Fer, es bien bonito hacer comparaciones. Odio también que digan no los comparemos, disfrútenlos. Puedes disfrutarlos y compararlos y hablar miles de horas de esto, pero a fin de cuentas respetando siempre la opinión del otro. Comenta abierta. Comenta abierta. Y bueno, déjame aquí en los comentarios quién es tú, Goat, LeBron James, Michael Jordan, Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, cualquier otro. Aquí coméntalo. Fer, tus redes sociales. Mr. Triple Doble en todos los lugares, excepto en Twitter que estoy como arroba MR-Triple Doble. Ok. Pues ya saben, me pueden seguir como Kavisports en todas las redes sociales. suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, campanita para que se les avise cuando haya otro video. Tu canal de YouTube, Mr. Triple Doble. Perfecto. Nos vemos pronto. Bye, bye.